Música Buenas noches, bienvenidos al informativo Conectados con el Valle, programa institucional de la gobernación del Valle del Cauca. Yuri Alvear sigue su proceso de recuperación de cirugía con el Centro de Medicina Deportiva de Indervalle. Por otro lado, el gobierno departamental se sumó al homenaje que realizó a mujeres del sector salud. Con mensajes de agradecimiento para las mujeres que arriesgan sus vidas para salvarlas de otras personas en la emergencia sanitaria por el COVID-19, la gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Desarrollo Social y Participación se unieron a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, realizado con personal médico y de apoyo del Hospital Isaías Duarte Cancino en el Oriente de Cali. De verdad que el mensaje de hoy es darles gracias, decirles gracias todo lo que hacen por este Valle del Cauca, todo lo que hacen por las mujeres, todo lo que hacen por sus pacientes, decirles que ustedes son mujeres invencibles, mujeres trabajadoras. Este es uno de los reconocimientos que el gobierno del Valle del Cauca hace para quienes desde el sector salud unen esfuerzos para el progreso y desarrollo del departamento. Mauricio Santana, fisioterapeuta del Centro de Medicina Deportiva de Indervalle, es el hombre detrás de la recuperación física de la medallista olímpica Yuri Alvear tras la cirugía de reconstrucción de menisco y ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta son unos ángulos de movilidad que tenemos en la articulación que se deben de respetar, no se puede flexionar mucho la rodilla, pues por lo de la sutura del menisco y en cuanto a la cicatrización del tejido externo, la cicatriz como tal, la que se ve ahí. Y él puede tener esa disposición de venir aquí hasta mi casa para poder desarrollar estas terapias. Sé que no es fácil porque yo no soy la única deportista, somos muchísimos los deportistas del Valle del Cauca, muchas obligaciones, pero bueno, gracias a Dios se saca el tiempo y podemos llevar esta recuperación. El psicólogo deportivo Juan Carlos Montoya también acompaña a Yuri, que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero que se enfrentará a nuevos retos personales y laborales. Siempre es tratar de generar la contención emocional con ellos, también tratar de gestionar la parte de las emociones para que todo este proceso pueda ser bien llevado. El deporte del alto rendimiento siempre nos expone a todo tipo de lesión. Hace 11 años yo ya había sido operada de cruzado anterior de la rodilla izquierda y bueno, ahora es de la rodilla derecha. Ya sé que esto lleva un proceso largo, que debo de tener calma y también pues uno aprovecha este tiempo para otras cosas. Yo me siento muy contenta porque he recibido mucho el apoyo de mi municipio, el apoyo del departamento del Valle del Cauca, ahora empezando con nuevos proyectos. Voy a ser entrenadora de la selección Valle de Judo, entonces ya en este momento pues el tiempo libre que tengo me dedico para aprender, para leer. Así es como el equipo de profesionales de Indervalle acompaña a la judoca olímpica en casa, un esfuerzo del gobierno del Valle para garantizar la salud y bienestar de sus deportistas. Con la financiación de solicitudes de patentes de universidades como la de un sensor electroquímico portable que permite contar y detectar de forma rápida y precisa los casos de COVID-19, la gobernación del Valle del Cauca apoya y fortalece la competitividad, innovación e investigación en el departamento. Hemos financiado desde Desarrollo Económico dos patentes. Bueno, la Universidad de San Buenaventura, sí, hemos creado una patente también que es muy significativa. Son unos microorganismos que son biosaludables y que aparte de eso lo que hacen son unos hongos que se comen la mosca que es perjudicial, así como la larva, sí, y los hongos de los cultivos agrícolas como el tomate, como el ayuca y como el algodón, entre otros, para nuestro Valle del Cauca. Fueron cuatro los proyectos presentados por las universidades javerianas, San Buenaventura, Autónoma de Occidente y la Universidad del Valle, los cuales recibieron el respaldo del gobierno departamental. Es un método de blanqueamiento de fibras vegetales para aplicaciones industriales y artesanales. La importancia de la patente radica en que mejora el producto terminado de las fibras vegetales que se utilizan en artesanías, bajando costos de producción, mejorando el medio ambiente y la salud de los artesanos. Queremos reconocer la importancia del apoyo dado por la Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, ya que nos permite realizar la solicitud de la patente en mención y de alguna forma apoyar, aportar al desarrollo económico de la región, pero también de los procesos de innovación. Las solicitudes de patentes ya fueron radicadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Mi nombre es Ladi Mercedes Ibarra, soy operaria de limpieza de Ciudad Limpia, trabajo en Ciudad Limpia hace 12 años. Yo me levanto muy temprano a dejar mi casa organizada, a dejar mi hija lista con todas sus cosas. Tengo una niña que tiene discapacidad, soy madre soltera, tengo tres hijos, aparte ya tengo otros dos. Y gracias a Dios, pues con este empleo he podido sacarlos adelante. A pesar de que es muy duro, pero pues nada se me dificulta porque uno tiene que ser fuerte en la vida, tiene que aprender a ser fuerte y no dejarse vencer. Yo Ladi me considero una mujer invencible porque nada me ha quedado grande. Pude sacar mis hijos adelante, gracias a Dios ya tengo mi casa. No me queda grande salir a trabajar a las calles. Para mí no me queda difícil tener que atender la casa y tener que atender el trabajo. Son dos labores, pero no me quedan grandes. Si la vacuna que ustedes van a aplicar es Pfizer y viene cargada exageradamente alta de ARN, ¿cuál será la reacción del cuerpo y por qué no aplicar Sputnik? Las vacunas de ARN que se están utilizando en este momento para COVID son vacunas que han sido probadas en otros microorganismos y en cáncer de una manera exitosa. Y el hecho de que se esté inoculando el ARN del virus en el organismo no tiene ningún efecto secundario conocido y digamos probable. Ese es el mensaje que se lleva del virus para educar a las células del organismo para que produzcan la proteína del virus y el organismo produzca anticuerpos contra esa proteína. No hay ningún riesgo con esa proteína y la razón para la cual esta se viene utilizando más en mayor abundancia que la rusa por el momento es porque se apareció antes y la rusa apareció mucho después. Y porque somos un valle invencible para nosotros es importante su opinión. Por eso escríbenos a nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y página web www.valledelcauca.gov.com ¡Gracias! ¡Gracias!